Estamos activados, ¿qué pasa? La primera vez aquí en San Juan Reggaetón, soy yo quiero Corillo Bayamón también a fuego cataño Pues yo quiero que canten conmigo este último coro, así para romperle esta mierda aquí Tú y quién más Hijo de puta Sube tus manos y grita No los escuché Sube tus manos y grita Sube tus manos y grita Pues yo voy a mi contrato Bicho al callao Buda Family está aquí Espérate, hay que cogerlo con calma porque se desconectaron hasta los micrófonos También está con nosotros aquí el Corillo Manuel a fuego, la casa Quintana A fuego Vamos a bajarnos todo por favor para seguir con el show Está la momia, Saúl por ahí El Kid, el par descanse siempre Tommy, Jackie Lenin en par descanse a fuego Voy por el Coraco Voy por el Coraco Voy por el Coraco Voy por el Coraco Aquel chamajito que hay que apretar los sobacos Las monjas Levitown Tor Corillo Manuela está activado Océ, 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 Océ ¿Estamos ready? ¿Qué está pasando? Esa gente está en Algarete Gracias Gracias